Vale, pues para los que llegáis nuevos, os comento un poco. Vamos a reaccionar ahora al combate de Cristóbal, que es Cristóbal Lorente contra Jesús Antúnez. Para los que no sepáis quién es Cristóbal, os lo voy a recordar, si es que os perdisteis este vídeo. Voy a poner aquí un vídeo rápido para que veáis. Ha estado acompañándome en muchísimos entrenos, pero él estuvo en este vídeo. Si le doy en la cara al campeón de España, me invita a cenar. Tengo que decir que hice clickbait. En este momento, Cristóbal aún no era campeón de España. En este momento era aspirante oficial. Entonces aquí nos calentamos y yo tenía que darle un golpe en la cara. Y fue imposible. Ahí empezó ya a dodgear. Empezó ya dodgeando duro. Yo también hay que decir que iba con miedo. Si os fijáis, solo voy con la izquierda. Me da la cosa que él me pegase a mí. Y yo me cubría de más. Si ahora lo llegas a ver, yo sé que él no me iba a pegar. Y aquí el pavo es... Era Dios. No, es que esto fue increíble. Mira, es que esto, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es increíble, tío. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que mírame. Ahí casi le doy, ¿eh? Bueno, le doy un poco. Pero nada, es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Jesucristo. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es increíble, tío. Es increíble. Vale, pues este chaval, Cristóbal Lorente, peleó este sábado por el título de campeonato de España. Estábamos mirando incluso de hacer un stream de todo el evento y retransmitirlo en Twitch. Pero yo me fui de vacaciones a México, me dio el COVID, o sea, pillé el puto COVID, y me tuve que estar como una semana más. Entonces, no pude verlo. Mientras estaba haciendo el campeonato, yo estaba volando a Cancún para volar de Cancún a Barcelona. O sea, me fue imposible verlo. Ya, retransmitirlo imposible, pero yo, si no, lo hubiese querido ver en persona y tampoco pude verlo. Entonces, aún no he visto el combate y ahora vamos a ver el combate de este señor contra Jesús Antúnez por el campeonato de España del peso, si no me equivoco, súper ligero. No sé si hay alguien que conozca a Cristóbal y lo pueda confirmar, pero diría que es el peso súper ligero. Vamos a verlo. ¡Ah, peso pluma! Mira, ahí está. Ya me estaba cagando. Ah, y aquí tengo lo de sorteo PS5. Esto está mal. Estamos sorteando... No me lo quito. ¿Dónde está? Estamos sorteando dos Nintendo Switch, no una Play 5. La calidad, ya os digo, se va a ver a calidad... Bueno, no sé a qué calidad se va a ver, pero obviamente lo mejor posible. Lo grabaron dos chicas que les dejaré en Instagram por aquí para que les agradezcais si queréis que hayan grabado todo esto. ¿Está caleado? No se ve. Bájalo. Este es Jesús Antúnez. La verdad, tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas, muchas ganas, tío. Y aquí, claro. Aquí sale Cristóbal. Este es el padre de Sandor, Rafa. Rafa Martín. Es el padre y el entrenador tanto de Sandor como de Cristóbal. Aquí la gente va mucho más con Cristóbal porque Cristóbal jugaba en casa. Esto estaba siendo en Barcelona. Cristóbal ha entrenado en Barcelona y, bueno, la gente de aquí le conoce mucho. ¿Lo escucháis bien o lo subo? Este hombre es una inminencia del boxeo, os lo digo. Ahí está Cristóbal con Sandor y con Rafinha también ahí atrás. Ah, son un dream team esta gente, tío. Tenemos que irnos a comer a ver si dejamos de estar confinados. Sale ahí más lleno de vaselina. Madre, cómo sale. Se viene, se viene, se viene. La verdad, el cinturón es... lo veo un poco feo. O sea, ganar el título es increíble, pero el cinturón lo veo es como muy pequeñito, ¿sabes? Comparado con el de campeón de Europa de Sandor que está bastante guapo. Ese cinturón, Cristóbal, no sé si vas a ver en algún momento esta reacción, pero se te queda pequeño, ¿eh? Tienes que conseguir uno como el de Sandor. Aquí se lía bastante... Nah, el Wich ha sido increíble ver esto, ¿eh? No sé, es como... es como un poco pocho, la verdad. Es increíble conseguirlo, la verdad. Es brutal ser el campeón de España de tu peso y tener ese cinturón, pero... No sé, se me podrían haber currado más, ¿sabes? La federación de boxeo. Ah, y al ser el campeonato de España, o sea, eso sabía que... sale el himno y todo, los dos equipos, la bandera. Este momento, Cristóbal lo llevaba esperando desde hace la vida. ¿Por qué? Cuando yo le conocí, me contó que justo antes del COVID, él ya iba a pelear, iba a ser el combate por el título del campeonato de España. Pero justo cuando él iba a pelear fue cuando cerraron todo, cuando... Pantalla completa, ¿se puede poner más pantalla completa que esto? ¡Ah! ¡Qué grandes sois! Pues justo anularon su combate por el COVID. Hablando de justo cuando dio el COVID, ¿sabes? Entonces lleva desde entonces esperando a poder pelear por el título de España. Vale, aquí empieza ahora el combate. Vamos a verlo. Y tuvo que pelear antes de nuevo como un desto de calentamiento antes de pelear directamente después de dos años sin boxear. Vale, vamos a ver. No he visto nada, te lo juro, no sé cómo va a ser. Dicen que la izquierda de Cristóbal es Dios. O sea, siempre. Es como lo mejor que tiene Cristóbal, su izquierda, su jab de izquierdas. Y hay dos cámaras por lo que veo, hay dos ángulos. Ojo. Ahí presionando con la izquierda. Es muy rápido, Cristóbal, es muy, muy rápido. ¡Uf! ¡Uf! Ojo, el otro va agresivo, pero no le da. Es que, ¿cómo se le dodgea a él? ¿Cómo no me va a dodgear a mí? ¿Cómo no me lo va a esquivar todo? ¡Oh! Ahí le ha dado, ¿eh? Ahí, ahí, se la vuelve a esquivar, ¿eh? De momento, Cristóbal es el único cagado. Es que nos esquiva a todas, tío. Mira, es rápido de cojones. Mátalo, dice. ¡Oh, wow! No la ha dado. O sí, no sé. Si cuando dicen que no, es que sí. Yo pensé que no había dado, pero cuando ha dicho que no, digo, quizás sí. ¡Ojo! Nada, no lo hace nada. Vale, buena. Buena, buena. Buena. Ah, sí, ahí sí que la ha dado un par, ¿no? Buah, me cuesta verlo, tío. Ahí sí también la ha dado, creo. Dios, estoy triste, tío. Quiero ver esto en persona. ¿Puedo volver atrás en el tiempo, no pillar el COVID y ver este combate, por favor? ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh! Ahí la ha enganchado, ¿eh? Nada, ¿Cómo está todo el rato con la izquierda molestando, dándole, tío? Mírale. Mira, ahí uno intentó hacer un cántico. Lo ha conseguido, ¿eh? Todo el mundo ha seguido el cántico. Pensaba que lo iban a dejar tirado. ¡Oh, wow! ¡Bro, es Dios! Escúchame, es Dios Cristóbal, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo bajo? Bajo un poco el bullying, please. Hostia, disculpad, lo bajo, lo bajo. Mirad, eh, mirad como esquiva aquí y después de esquivar contesta rapidísimo, tío. Ahora, ahora, a ver aquí cuando lo lleva a la esquina. Le hace, le viene aquí, le ataca y hace, pa, con la izquierda, molesta, molesta, pa, pa, viene el otro, pa, pa, esquiva, pa, pa, bro, es increíble, tío. Ahí la ha dado buena, eh. Mira, es que la izquierda de Cristóbal es Dios, eh, mírale, todo el rato molestando, pa, 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 super rápido y es como muy larga, parece como Luffy, tío, parece que es de goma y se, es que mírale, hace así ahí, se alarga que flipas para darle, tío. Tiene como, como muchísimo alcance, ¿no? ¿Qué cojones? Con los guantes que está peleando Cristóbal son con los que yo entrené durante todo el tiempo hasta el combate. Bueno, no, no son los mismos, son el mismo modelo, pero esos serán de 8 onzas y yo peleé con, o sea, yo entrenaba con unos de 16. Ojo, ojo, toma. Buen combo. Uy, casi le pisa, ¿no? Eh, ¿se cambia de guardia el otro o qué? ¿se ha cambiado de guardia? Sí, sí. Vale, primer asalto para Cristóbal 100%, ¿eh? El otro es Jonfer, no, el otro se llama Jesús Antúnez. ¿Dónde está Reven? Yo estoy aquí, donde siempre, lo que parece que tengo los LEDs apagados. A ver. Me gustaría escuchar qué le dicen a Cristóbal, tío. Qué pena, es que yo hubiese estado aquí, no en la esquina, pero justo aquí, ahí, en primera fila, viéndolo. Y hubiese sido clave, tío, verlo. ¿Quién es Cristóbal? ¿Qué peso es? Peso pluma. Campeonato de España de peso pluma. No sé cómo se preparó Jesús, pero la preparación de Cristóbal estaba a otro nivel. Es que Cristóbal, aparte de que es muy bueno, llevaba preparado para el título de España desde hace... Desde el COVID. Ya cuando el COVID ya él iba a pelear por el título de España. Te escucha abajo ahora, vale, me subo un poquito. Se mueve mucho, ¿eh, Cristóbal? Es que tiene muy buen cardio, tío. ¡Oh! El otro va a golpes potentes, ¿eh? Pero es que nos esquiva todos Cristóbal con un pasito atrás, mira. Va a ir a dar boleazos de derecha con todas sus fuerzas. Cristóbal está jugando con mucha más cabeza. Voy a bajarlo por abajo. A ver. ¡Uh! Pero siempre hace la misma, va con boleones de derecha al otro. Mira, qué buena ese pasito atrás, tío. Es muy rápido. ¡Toma, toma! ¡Toma! Te digo, es que es una pena, gente, que lo veamos así y no lo veáis en persona. Os juro que Cristóbal pega muy fuerte para el peso que tiene. Yo lo he escuchado entrenar, lo he escuchado hacer manoplas. No tiene sentido cómo se escucha esa mierda. Sus puñetazos no tienen sentido cómo se escucha. Te juro que si aquí lo ves, tío, es que es muy duro. Ver el boxeo en internet a través de una pantalla está guay. Mejor ver esto que no verme el combate, pero comparado con verlo en persona, no tiene nada que ver. Es que en persona te das cuenta de cómo de potente es un golpe. Porque tú escuchas, ves el golpe y escuchas ahí el ¡PA! Y ves mucho más cómo la cara se hunde, cómo tal. Es una locura. La gente animándole duro, ¿eh? Ojo, buena. Buena. uno, dos ahí. Tengo ganas, ¿eh? De hacer boxeo, tío. Tengo que hacer más clases, tío. Tengo que volver. ¡Oh! Brother, es muy bueno. Pero es que qué miedo, tío, qué miedo, porque el otro le quiere pegar. Y le va a pegar. Oh, 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 oh. Está en la esquina, está en la... ¡Oh! Qué bien, tío. Toma, toma, toma. Es que tiene unos reflejos increíbles, ¿eh? Esquiva sin sentido lo que esquiva, ¿eh? Mírale. Pop. A ver en la esquina ahora qué hace. Pop, pop. Toma, toma, qué buena. Creo que la ha llegado a dar en el hígado, ¿eh? La ha dado hígado y en la cabeza después repetiendo la misma. Pop, pop, pop. Oh, my God, le está reventando, ¿eh? Nah, está a otro nivel. ¿Qué llevan escritos en el guante? Toma. Le están diciendo cuando se quede quieto ataca tú. Ah, tiene toda la afición con él, ¿eh? Instagram de Cristóbal ahora después os lo paso todo. Uf, 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 uf. Aquí le ha dado, ¿eh? Aquí le ha dado a Cristóbal al final, ¿eh? A ver. Aquí le ha dado, creo. Aquí creo que sí que la consiguió a dar. Esa derecha sí que la llega a dar. Uf, le ha dado una muy buena derecha, ¿eh? Le ha dado una buena derecha ahí a Cristóbal, ¿eh? Pero que ha dominado todo el puto todo el puto ron de Cristóbal, tío. Duro, ¿eh? Duro, duro. Este, el ron de Cristóbal también, cien por cien, ¿no? O sea, por mucho que ha des un puñetazo al final. Es que es una putada dar justo al final, ¿eh? Porque te da como esa sensación de hostia tal. Pero la domina a Cristóbal durísimo. No, mierda, te ha quitado el link. Pero bueno, ahí tenéis el link del Instagram de Cristóbal. Aún así, os voy a dejar ahora, cuando acabemos de ver el combate, os pasaré el Instagram tanto de Cristóbal como de quienes grabaron el evento. Que nos han hecho un favorazo, que flipas. Es que me hubiese puesto tan triste no poder ver este combate, tío. El otro va muy agresif, ¿eh? Va muy para adelante. ¿Cómo le baila a Cristóbal, tío? ¿Cómo se mueve bien? Evitando estar en la esquina. A ver, a ver, a ver. No, es la izquierda de Cristóbal lo que marca la diferencia, tío. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! 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 ¡Oh, my God! ¡Le ha dado re... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Le ha reventado! ¡Oh, my God! ¡Le ha reventado a Cristóbal! ¡Le ha dado unas cuantas, eh! ¡Oh, my God! ¡Qué duro! Creo que... ¡Hostia! No estoy seguro de qué cojones ha pasado ahí, pero creo que ha ganado el otro, ¿eh? En ese intercambio. ¡Oh, my God! ¡Uf! ¡Le está reventando duro, eh! ¡Está yendo a guantazos que flipas! ¡Le ha dado un montón! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Remonta esto! ¡Eh, eh, eh! ¡No le pegues en la nuca! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Uf! ¡Duro, eh! ¡Uf! ¡Qué mal le ha pasado, brother! Si esto lo estuviese viendo en persona lo pasaría fatal. Pero después es increíble la sensación. Si gana, claro. Es que imaginad que estéis viendo a un amigo vuestro darse de hostias, tío. Pelear en la calle. Ya te vuelves loco, dirías. Imaginadlo dentro de un ring y encima por el título de España. Es increíble, eh. Te lo digo. A mí, algo que me pone muy feliz, creo que de lo que más feliz me pone de todo lo que he vivido con el mundo del boxeo, entrenando y toda la movida, es haber conocido a la gente que he conocido porque, sobre todo, con Cristóbal y con Sandor son jóvenes. Les quedan un montón de combates por delante. Voy a poder ver. Me voy a ver todos los putos combates. O sea, para que yo me pierda un puto combate de estos dos es que estoy confinado en México con COVID. Si no, no me lo pierdo. Entonces, va a ser la polla, la verdad. Porque de aquí a cinco años van a seguir peleando, ¿sabes? O sea, unas seis o siete o ocho veces al año va a haber un evento que para mí va a ser la polla y que lo voy a disfrutar como un niño pequeño. Si ganan, claro. Si pierden, pues bueno, te pones triste. Pero bueno, como cuando pierde la Champions tu equipo que te gusta, ¿sabes? Aunque bueno, es que a mí el fútbol ahora mismo ya me suda la polla. Pero de pequeño lo disfrutaba. Vamos, que esto va. Tienes que remontar esto, ¿eh? Bueno, no sé, es que creo que van ganando. Lo que pasa es que el otro le ha dado unos cuantos golpes de poder. Uf, uf, uf. Ahí sí que le ha dado unas cuantas, ¿eh? Uf, como esquiva, tío. Es que los dodges tú los ves en persona y son increíbles de ver. Aquí dices, guau, ha esquivado, pero en persona no tiene sentido. Tenéis que ver boxeo en persona algún día, tío. ¡Toma! ¿Se le caen los pantalones a Cristóbal o qué? Vale, bien, bien. Uf, buena esa del otro, ¿eh? Me da una buena derecha. Una hacia la izquierda, bro. ¡Oh! Como esquiva, brother. Es que es calidad, ¿eh? Mira, mira, mira qué lindo queda eso, tío. Atentos al pasito atrás que da y cómo el otro se queda ahí como tonto, tío. Es que ni tuve que tirar un poquito atrás y se me va mucho. Mira, mira, ahora, ahora, ¿eh? Ahora, aquí viene. Pa, pa, pa. Ahora viene el guantazo del otro y hace un pasito a la izquierda. Ahora. ¡Pup! Bro, queda súper lindo, tío. Toma. Le da una buena hostia en el estómago. Esas te quitan el aire, tío. Le está dominando Cristóbal, ¿eh? El otro ha tenido un momento que le ha enganchado, pero fuera de ese momento y en ese momento, en verdad, no ha sido solo pegando Jesús Antunes, sino que se han pegado los dos. Es que sufro... Me duele más una de la que pega la otra que las que pega Cristóbal. Uf. Oh, mira cómo esquiva. Aquí va. Cuidado. Oh, buena, buena, buena. Quedan 10 segundos, creo que se acaba ya el asalto. O quizá me acaba de hacer una paja. Y se acaba. Uf. Guau, lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal, tío. Ya, tengo que tener cuidado con la música en tres rounds, ¿eh? Lo voy a mutear mientras están en tres rounds. De hecho, lo avanzamos, ¿no? Si hago así, ¿qué pasa? Nada, si creo que se... A ver. Lo avanzo así un poquito. Aquí. Uy, ya han empezado. Tengo dos strikes por copyright, no quiero más sustos, tío. ¿A cuántos rounds es? Creo que a 12. ¿Cómo se nota que entre dos esquives contigo? Ya, ¿eh? Se nota. Yo he enseñado a Cristóbal a esquivar. No, vamos a ver. Uf. Toma, toma. Mira qué izquierda tiene, tú. Sal de la esquina, sal de la esquina. Qué miedo, que ahora viene con energía el otro. Sal de ahí, brother. Toma, oye, pues... Qué bien se ha cubierto, ¿eh? Se quiere quedar en la esquina, ¿eh? No quiere salir. Quiere estar ahí y hacerle el counter. Hostia, vaya juego, parece ajedrez eso, ¿eh? Están ahí mirándose sin atacar ninguno. Eso te lo juro. Ahí están calculando ecuaciones en la cabeza. ¡Wow! Mira cómo esquiva. Es que las esquiva todas, tío. Es increíble. Tú sabes lo que flipa. Tú imagínate esquivar un puñetazo. Lo bien que te sentirías. Imagínate si esquivases así. Toma, toma, toma. Toma. Mira a la izquierda. Cómo molesta, tío. Ahora es Cristóbal quien está empezando a presionar, ¿eh? Ya le busca con la izquierda. Han cambiado las torres. Toma, ese vino a la derecha. Uf, qué pena. No lo veo bien. Vale, vale, vale. Ha dicho que no. Eso es que la ha dado bien. Vamos, vamos. Cómo está cambiando la pelea, ¿eh? Cómo presiona, tío. Toma. No, no ha llegado a dar. Árbitro no. Buen culo. Uf, me estoy pasando muy mal. ¡Oh! El otro se cubre bien, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Ha ganas de intercambio, Cristóbal. ¡No te aguanta! ¡No te aguanta! Dios, qué triste me pone no haber visto esto en persona. ¡Uf! Tío, le molesta el pantalón a Cristóbal, ¿eh? Se lo ha tocado como cinco veces o seis ya durante el combate, tío. ¿Qué cojones está pasando ahí? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Déjame ver eso otra vez. Parecía que el otro dominaba, pero mira, mira, mira. ¡Pa, pa, esquiva! ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí, aunque tengas el guante, duele, te lo digo. Y alguna creo que le ha llegado a dar. Mira, es que otra esquivada. Mira, mira, mira. ¡Uf! Diez segundos. Hay un tío con un tambor para los diez segundos, increíble. ¡Uf! Otra esquivadita. ¡Toma, toma! Ahí la van, el hígado, ¿eh? Ahí la da una buena, ¿eh? ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo estaba Cristóbal? Estaba loco, ¿eh? No he visto a Cristóbal así de loco nunca. Es como... Es una persona como calmada, sosegada, ¿sabes? Habla lo que tiene que hablar, ¿sabes? Y aquí nunca lo había visto así de agresivo nunca. Que casi le pega después del rombo, ¿eh? Mira aquí, mira aquí, mira aquí lo que se lía. Le esquiva. ¡Pa, pa, pa, pa! Ahí la ha dado en el hígado, ¿eh? Esa última creo que le ha pinchado. Y ahí... Ahí va por él. ¡Uf! Cristóbal estaba en la zona. Estaba en la zona, ¿eh? Vale, vamos a avanzar un minutito. Y ya está. Siguiente asalto. ¿Cuál es este ya? ¿Qué asalto es, gente? Este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto. O el quinto. ¿Este es el quinto? ¿Quinto asalto o qué? ¡Uf! Es que... Me voy a poner el aire. Me están entrando calores, tío. Ya le está dominando mucho Cristóbal, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! La ha hecho el pase del cisne negro, ¿eh? Dios, qué por culo tiene que dar pelear contra Cristóbal con esa puta izquierda. Dios, que mira de todo el rato. ¡Pa, pa! Si no te cubres, te llega. Es rápido y tiene un alcance que flipas. Mira cómo esquiva también. ¿Tú sabes lo que duele dar un puñetazo y no dar? O sea, te duele en el cerebro, tío. Es raro explicar. O sea, que te esquiven, tío, te jode el combate. ¿Buena? Tú pegas un puñetazo y no das a nada. Y te juro, te va... Te va doliendo en el cerebro. Te va minando la moral. Te vas yendo para abajo. Y el tío, ¿cuántos puñetazos ha pegado al aire el otro? ¿Cuántos lleva? ¡Uf! Tiene la cara reventada, Cristóbal, eh. ¡Uf! Le ha tenido que dar ahí un... Es una de esas... No sé si... Es que... No se ve bien por la puta calidad, tío. Cada vez que lo paro vemos esto, tío. Pero... Te lo juro que tiene... ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a tirar esto para atrás. Tiene... Le he visto la cara. Tiene ahí como... Joder, no puedo llegar. A ver, da igual. Pero le he visto la cara un poco marcada. Tiene ahí como... Toma. Vamos, Cristóbal. Nada, la afición tremenda animando, eh. Hasta el final. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Es que mira, mira a la izquierda, tío. ¡Mira esa izquierda! No tiene sentido. ¡Oh! ¡Oh! Ahí le ha dado unas cuantas, eh. Esas le han dado... Esas le han jodido. ¡Toma! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Le está reventando! Estos últimos segundos son increíbles, eh. ¡Pow! No, es que le esquiva y le da. Está haciendo lo perfecto. El otro está muy reventado, eh. ¿Le habéis visto la cara? El otro está muy jodido, eh. No, tiene la cara toda hinchada. Miradle el ojo. Mira el ojo. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Vacila que mira que se te viene. ¡Uf! Muy mal que se te ha acabado la salta, chaval. Está reventado, eh. Mírale. Lo tiene en el otro ojo. Es el otro ojo el que tiene reventado. Mira, a ver si se ve, a ver si se ve. ¡Oh! ¡Lo habéis visto un segundo! ¡Lo habéis visto! ¿Lo habéis visto? Se ha visto... Nada. Se ha visto un cuarto de segundo. Mirad justo. Fijarse. Mirad aquí ahora cuando le da el perfil el ojo. ¡Lud! Tiene una brecha ahí, eh. Tiene una putísima brecha. ¿Lo habéis visto ahora? Si no, lo acabaréis viendo. Tiene una brecha que flipas. No sé si lo habéis visto. No sé si puede pelear con eso, eh. ¿Lo habéis visto? No, no seáis cerdos, tío. No seáis putos orangutanes. Ya, la música me da miedo. A ver, están gritando. No creo que... No debería saltar el copyright, pero bueno, vamos a saltar. Lo siento, Rubén. Soy un orangutante, cabrón. Como sea el guarro, tío. Uf, el otro sale para adelante, eh. Y eso que se está reventado. Lo tiene, eh. Es que ya en el último asalto, Cristóbal le ha dado bastantes golpes. Golpes fuertes, eh. Golpes de poder. Uf. ¿Sabes que en boxeo en cualquier momento te lo giran, tío? Te dan un par de guantazos fuertes. Uf. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¡Árbitro! ¡No veo, hermano! ¡No veo nada! Se han abrazado. ¡Hostia, cómo tiene la cara, eh! ¡No veo nada! ¡Uf! Buen intercambio. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Está yendo Cristóbal a la muerte, eh. ¡Poque doce, tío! Mírale cómo va, eh. Va a muerte. El otro se abraza porque no puede más. El otro la abraza porque no puede más. Está reventado, eh. Está reventado. Lo tiene, eh. ¡Uf, cómo esquiva, tío! ¿Cómo se ven los puños pasándole la cabeza por atrás? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Me llega a dar esa y lo tumba, eh! Te lo digo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos, Cristóbal, un poquito más. Nada, el otro está reventadísimo, eh. El otro está reventado. Miradle cómo tiene el ojo. Es que no se ve. ¿Qué ha pasado? ¿Lo van a chequear? Nada, quieren chequearle el ojo. Es que tiene el ojo reventado, eh. Lo van a chequear, ¿no? Pero... O sea, hay mucha gente, eh. A ver si se le ve la cara. Te lo digo. Tiene una brecha que flipas, eh. Le están diciendo que no, eh. No, no lo dejan seguir. No, no lo dejan seguir. La verdad que se lo merecía muy fuerte, tío. No lo dejan. No lo dejan. No lo dejan. Se lo llevaba, eh. Se lo llevaba al suelo. Estaba reventado el otro, eh. Pero es que... Mirad... O sea, no sé si se va a poder ver cómo tenía el ojo. Pero qué grande hay, Cristóbal. Mirad, es. Let's go. Nah, esto es para la historia, tío. A ver si se ve. Quiero ver si se ve en algún momento la brecha que tiene el ojo. Vamos a ver. Vamos a ver este momento. ¿Eso de qué año es? Esto es de hace de cuatro días. Mirad, el otro aplaude también, eh. La verdad que le estaba reventando, eh. Mirad, os voy a enseñar una foto... De cómo acabó este señor. De cómo se le quedó el ojo. Porque me lo pasó Sandor. Parece que me lo pasó hace muchísimo, tío. Bueno, hace muchísimo. Cuando fue el combate. Hazme un momento que lo busque. Un segundito. Oh, shit. Ay, mira. De hecho, de hecho me lo está pasando. Creo que Sandor está viendo esto porque me lo acaba de pasar hace un minuto. Mirad. Mirad cómo acabó esto. O sea... Es que con... ¿Cómo peleas con eso? Es que eso... No puedes pelear con eso. ¿No? O sea, es que... ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Te siguen pegando ahí puñetazos y es que te pueden joder la puta vida. No, no. Y ahí porque le están abriendo el ojo. Él con ese ojo no veía nada. Él con ese ojo no podía ver nada. Durísimo, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Pues nada, tío. Aquí lo tenemos. Desde aquí, la verdad, felicitarte, Cristóbal, tío. Felicitar a Cristóbal. Os voy a dejar ahora el Instagram tanto de Cristóbal como de las dos chicas que grabaron el vídeo para agradecérselo a las dos chicas por grabarlo y a Cristóbal porque la verdad es colega y os voy a recomendar bien fuerte que sigáis su carrera, ¿sabes? Porque se vienen más cosas. O sea, esto, él lo dijo. Esto es solo el comienzo. Acaba de ser campeón de España. Ahora se viene todo lo demás, ¿vale? Os voy a dejar los tres Instagrams. Aquí. A ver. Os dejo aquí. Elena.pombo barra baja. Crisparra barra baja. Y Cristóbal.lorente, ¿no? Os los pongo en el chat y lo dejaré en la descripción del vídeo. Ahí tenéis. Hago copiar, pegar todo. Nada de locos, la verdad. Gente, se vienen cositas, ¿eh? Ahí tenéis los tres Instagrams. La verdad, muy guapo, tío. Muy guapo, muy guapo. Pero tremendo. Oh, Dios mío. Qué dolor ver ese ojo, tío. ¿Pero cómo cojones te haces una brecha así, tío? ¿Cómo te puedes hacer una brecha así, tío? ¿Que no se puede enseñar sangre? No, sangre sí que se puede. Sí que se puede ver, creo. Yo he visto la UFC y he visto cosas mucho peores que esto. Desnudo sí que es bastante más duro. Pero sangre y eso, diría que no. Tío, le ha metido más de 100 jabs. Lógico, ya. La izquierda de Cristóbal es increíble, tío. Vale, pues lo hemos visto. Ahí lo tenéis. Esto lo subiré a YouTube. A Emi. Me imagino que estás viéndolo. Esto lo subes. Ponen en la miniatura. Bueno, voy a cortar ya esto. Tendrás que cortar el final del vídeo.